Yo me preguntaba, bueno cuando una sociedad se puede realmente calificar que hemos llegado al colmo o sea el mundo ha llegado a un punto ya de irracionalidad de como dicen romanos capítulo 1 porque Dios los entrega a una mente completamente reprobada ya no hay una distinción entre lo blanco y lo negro, entre lo negro y lo blanco Muy bien, pues nos encontramos en la serie el misterio de la nueva Babilonia o el misterio de Babilonia Ojalá que todos ustedes de alguna manera estas series las sigan porque son series muy importantes geopolíticas, históricas, arqueológicas, teológicas y filosóficas que les van a ayudar a todos los cristianos a ampliar el conocimiento de lo que está pasando en el mundo Es importante recordar también que tenemos este libro que se llama La Biblia que ha profetizado con lujo de detalles los acontecimientos que estamos actualmente viviendo y los que vienen después de estos con siglos de anticipación por ejemplo relacionado a la noticia que acabamos mi esposo y yo de comunicar de que ya las Naciones Unidas van a proponer la despenalización y la imposición de la pedofilia cuando nos íbamos a imaginar que esto podría ser posible y hay un versículo en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 de Daniel donde dice y hace muchos años me comenzó en el cerebro a tratar de comprender que significaba esto y dice lo siguiente Daniel 8, versículo 23 cuando los transgresores lleguen al colmo cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey enigma, un rey enigmático y entendido de enigmas que está describiendo al anticristo yo me preguntaba bueno, cuando una sociedad se puede realmente calificar que hemos llegado al colmo siempre ha habido secuestro, siempre ha habido borrachera siempre ha habido homosexualismo, lesbianismo siempre ha habido pedofilia, siempre ha habido escondido bestialismo siempre ha habido guerras, etc, etc entonces yo le preguntaba a Dios cuando podemos nosotros considerar que hemos llegado al colmo y claro que la respuesta fue precisamente cuando comenzamos a escuchar estas noticias aunque siempre ha habido estas perversiones sexuales nunca nos habíamos imaginado que se podían oficializar, legalizar y permitir sin ninguna condena de parte de los gobiernos de las naciones o sea, abiertamente lo que sigue, escuchen esto lo que sigue a finales de este año por las Naciones Unidas ¿saben qué es lo que sigue? van a permitir el bestialismo o sea, puedes tener relaciones sexuales con animales también o sea, el mundo ha llegado a un punto ya de irracionalidad de, como dicen Romanos capítulo 1 porque Dios los entrega a una mente completamente reprobada y esta palabra reprobado en Romanos 1 significa que ya no distinguen entre el bien y entre el mal donde los seres humanos ya esto para mí es bueno o es malo bueno, para ti es bueno para ti es malo y ya no hay una distinción entre lo blanco y lo negro entre lo negro y lo blanco hay dice Isaías capítulo 5 capítulo 5 a los que a lo amargo le llaman dulce y a lo bueno le llaman mal hay de aquellos porque es cuando aquí estamos como humanos aquí están los animales es cuando el ser humano ha comenzado a deshumanizarse y hemos bajado a un nivel más bajo que los mismos animales los animales son guiados por instinto y lo que hacen es por instinto por el chip que Dios permitió que cada uno tuviera los leones actúan como actúan los conejos como actúan las hordillas como actúan las hormigas todo el mundo de los aves, peces y animales tienen un programa pero a los seres humanos Dios nos dejó sin este programa para que nosotros decidiéramos escogiéramos seguir el bien y la voluntad suya y a Jesucristo su hijo para al final encontrarnos en el juicio del gran trono blanco donde todos estos psicópatas porque es lo que son un grupo de psicópatas en el mundo que están tratando de torcer ya quebrantar pervertir a los niños para que ya la sociedad que venga sea una sociedad completamente monstruosa en esta serie que estamos hablando sobre el misterio de Babilonia es una serie que estamos tratando de descubrir porque Babilonia es la segunda ciudad más mencionada en toda la Biblia después de Jerusalén Jerusalén es la ciudad más mencionada y en segundo lugar Babilonia y vemos nosotros que desde el principio de veamos rápidamente en Génesis capítulo 10 dichosos los que traigan su Biblia porque se van a ir en el rapto dicen en Génesis capítulo 10 versículo vean como comienza la humanidad de acuerdo a la Biblia Génesis 10 versículo 8 quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra fue vigoroso cazador delante de Jehová vigoroso cazador y fue el comienzo de su reino Babel la palabra Babel después se convirtió en Babilonia la palabra Babel significa confusión la primera ciudad que se edificó en la civilización inhumana era una ciudad que creaba confusión la torre de Babel se acuerdan Génesis 11 donde por primera vez se reúnen los seres humanos para hacer la primera reunión masiva en contra o rebelión contra de Dios quisieron alcanzar el cielo hagámonos un nombre etcétera etcétera y ahí comienza la confusión y de acuerdo a la Biblia damas y caballeros santos de Dios de acuerdo a la Biblia desde este punto de la historia algo en Babilonia surgió se estableció como algo fijo que iba a transmitirse por todas las generaciones hasta la venida de Jesucristo porque encontramos Babilonia como el origen de la brujería de la astrología de las religiones y de la confusión filosófica humana que ha se ha perpetuado a través de los reyes de los césares que se creyeron dioses los seres de romano que se creyeron dioses y todos los grandes dictadores y líderes de la humanidad Alejandro el Magno Stalin Hitler etcétera etcétera que pueden convertirse en dioses o por lo menos llegar a conquistar el mundo este sueño de conquistar el mundo se cumplirá al terminarse la historia humana donde nos encontramos actualmente y la Biblia termina con dos Babilonias Apocalipsis 17 Apocalipsis 18 una Babilonia religiosa una confusión impresionante de religiones en el mundo donde el mundo no va a saber ya que religión seguir o cual seguir o cual es la verdadera sino unificarlas a todas como se está haciendo actualmente en los Emiratos Árabes Unidos en la Península Arábica donde ya se acaban de levantar tres construcciones una para los judíos otra para los católicos y otra para el Islam por primera vez en la historia se juntan las tres principales religiones del mundo en Arabia para lograr lo que se llama el ecumenismo que poco a poco las tres se van a comenzar a mezclar la una con la otra ya comenzaron a aceptarse la una con la otra con el fin o la cortina de humo o con la bandera de decir todos buscamos a Dios y todos buscamos la paz lo cual es la mentira más grande que se esconde detrás de este misterio babilónico y en segundo lugar Apocalipsis termina con el capítulo 18 con la Babilonia comercial vamos a verlo claramente que Irak es la nación donde se encontraba Babilonia bíblicamente la nación de Irak vamos a ir poco a poco en este estudio viendo de que forma Irak ha comenzado a resurgir de las arenas del desierto de la historia desde 1990 la guerra del Golfo Pérsico hasta que Irak se convertirá escucha bien en los cuarteles generales del anticristo Irak será la nación donde estarán las oficinas centrales del futuro gobierno mundial todo el poder que Occidente ha tenido me refiero Europa la OTAN Estados Unidos que desde la segunda guerra mundial ha predominado económica política y militarmente todo este poder que se concentró en Occidente bíblicamente será trasladado al Medio Oriente y ahora el Medio Oriente se convertirá de acuerdo a la Biblia en el centro del poder mundial principalmente por el petróleo porque debajo de Irak de Irán y de Arabia Saudita se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero y ahora que sobrevino la guerra o la invasión de Rusia sobre Ucrania Estados Unidos ha llegado a un punto donde ahorita esta nación norteamericana que tuvo la supremacía política económica y militar desde la segunda guerra mundial ante nuestros ojos Estados Unidos de Norteamérica se encuentra deslizándose en un abismo de autodestrucción moral económica militar y políticamente este año la recesión en Estados Unidos será inimaginable y al mismo tiempo que Estados Unidos ha perdido completamente su control ya sobre el Medio Oriente y sobre Europa que lo mantuvo durante casi 75 años se levanta Rusia China ahora Arabia Saudita firma un pacto con Irán y ya son cuatro naciones Rusia China Arabia Saudita e Irán poderosas en petróleo en poder militar y en armas nucleares para desbancar el dólar como el modelo para ya no comprar los petrodólares y si se logra esto en este año donde ya no va a ser el dólar lo que va a prevalecer comprando el petróleo a las naciones y va a ser el yuan o los rublos rusos adiós Estados Unidos ahorita ustedes saben el dólar está en 16 pesos de 22 pesos que estuvo hace algún mes está en 16.30 centavos el dólar jamás en la historia el dólar había caído tan bajo y ahorita el mundo pues desde luego especulando en Wall Street ¿verdad? ¿qué sucederá? ¿en qué invertiré mi dinero? bla 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 que si compro plata que si compro oro que si compro bitcoins etcétera etcétera y ante nuestros ojos todo esto se está cumpliendo ¿cuántos años tenemos predicando que Estados Unidos no aparece en la Biblia? no aparece en la Biblia como un poder militar ni económico ni siquiera que iba a ocupar una posición de protagonista antes de que el anticristo surgiera y ahora viene la pregunta más interesante y la que me he hecho en estos últimos meses si ante nuestros ojos ahorita se encuentra Rusia con China desde luego y por este lado occidental se encuentra Estados Unidos Rusia y China estas dos naciones que son los protagonistas y los que se encuentran en el tablero son los dos jugadores principales actualmente en el mundo disputándose el poder de Europa y del mundo entero muy bien si el anticristo va a surgir cualquiera de estos dos jugadores tiene que desaparecer tiene que ser borrado completamente del mapa y de acuerdo a la Biblia Rusia va a prevalecer y Estados Unidos se va a hundir hace dos mil quinientos años los profetas hebreos lo predijeron lo profetizaron en las sagradas escrituras Jesucristo cuando apareció dijo estas palabras y aquí les digo todas estas cosas para que cuando suceda se acuerden que yo se los dije antes y cuando nos acordamos de estas palabras y estudiamos la Biblia y traemos la Biblia a la iglesia y la estudiamos y apuntamos y tomamos notas etc, etc y nos convertimos en discípulos no solamente oidores sino en discípulos en estudiantes de las sagradas escrituras el Espíritu Santo nunca va a permitir que pierdas el camino siempre alumbrará tus ojos tu matrimonio a tus hijos y a tu familia y a tu trabajo porque Dios honra a los que le honran no cabe duda que la nación de Irak como acabamos de mencionar se ha convertido en un centro de atención mundial desde la guerra de 1990 del siglo pasado del Golfo Pérsico y posteriormente con el surgimiento del grupo terrorista ISIS que buscó unificar desde la caída del Imperio Otomano 1923 recordemos que el Imperio Otomano fue el que realmente derrocó al Antiguo Imperio Romano porque el Imperio Romano se divide en 350 años en el Occidente y en el Oriente y el Imperio Romano dura casi más de mil años después de que el Antiguo Imperio Romano de Roma cae y se convierte en Constantinopla o en Estambul el centro del poder mundial durante casi 500 años por los musulmanes por el Imperio Otomano entonces caen los ingleses los sacan a los otomanos del Medio Oriente a principios del siglo pasado y reparten los ingleses junto con Francia el Medio Oriente tú Jordania aquí Israel te va a tocar este pedazo de tierra Irak este pedazo de tierra Siria este pedazo de tierra etc etc y reparten el Medio Oriente los ingleses antes de la Segunda Guerra Mundial todo esto en preparación bíblicamente para lo que iba a ocurrir entonces desde 1923 los musulmanes no han perdido el anhelo el sueño de volver a convertirse en otro imperio mundial lo mismo que Rusia y Putin Putin cayó a la Unión Soviética en 1991 y Putin entra en el año 2000 a Rusia la Unión Soviética cae cae el comunismo demostrando al mundo que el comunismo es una ideología que no funciona y que provocó millones de muertos y viene Putin y lo desentierra y ahora quiere recuperar el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética cuando en 1991 cayó el comunismo y así vemos que esto permanece en las mentes de todos los grandes dirigentes reyes Putin quiere recobrar Rusia los musulmanes quieren recobrar el imperio otomano Estados Unidos quiere después de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial continuar prevaleciendo en el mundo y Europa Alemania quiere volver a levantar el nazismo el Partido Nacional Socialista y así tienen todos sus sueños de opio yo le llamo sueños de opio porque todos están buscando de alguna manera ¿verdad? buscar ¿quién va a triunfar en el mundo? ¿quién va a gobernar ¿con qué nación me puedo unir o aliar para poder realmente sobrevivir en el mundo tan peligroso que nos encontramos? y esta es la confusión o la babel en la que el mundo se vuelve otra vez a ubicar en 1990 el presidente Saddam Hussein se convierte en el enemigo público número uno yo me acuerdo en 1990 fui a un seminario teológico en Sudamérica y les dije a los estudiantes si alguien de ellos podía en un mapa ubicarme a Irak alguien me contestó que hicieron la medicina o sea todavía Irak hasta los 90 era una palabra que no sé como ahorita decir Kirquistán Ubiquistán Kazakistán que son las repúblicas en que se vivió la Unión Soviética y que casi no son populares en los estudiantes o en el mundo en general ni en los mismos cristianos o como ver que Yugoslavia se divide en Serbia y Croacia y ya Yugoslavia dejó de existir etcétera etcétera entonces el mundo se encuentra muy confundido pero sin embargo Saddam Hussein invade Kuwait tratando de apoderarse del petróleo y de todo el Medio Oriente como consecuencia se levanta papá Bush el presidente Bush papá del que después también fue presidente y forma una coalición desde la Segunda Guerra Mundial no se había formado esta coalición de 29 naciones con el beneplácito de las Naciones Unidas para que vayan a Kuwait y saquen a Hussein de ahí porque si Hussein se quedaba en Kuwait iba a poner al mundo de rodillas con el chantaje o extorsionándolos con el petróleo así que el mundo no podía el mundo occidental no podía esto ni tampoco el mundo oriental y aunque Rusia no intervino en la guerra del Golfo Pérsico ni tampoco China sin embargo no intervinieron militarmente dejaron que sacaran a Hussein y no intervinieron militarmente en esta guerra por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se reúnen los más grandes ejércitos del mundo porque vamos a recordar la Segunda Guerra Mundial estaba Estados Unidos Canadá Inglaterra y Rusia en contra de Alemania Japón e Italia entonces pues eran tres cuatro naciones contra tres naciones etc etc pero en 1990 se juntan 29 naciones o sea cada vez se va extendiendo la conflagración y el odio más y más entre las naciones y por otro lado se busca la unidad también de los tiburones se comen a los chiquitos los bancos grandes van a comerse a los chiquitos los comercios grandes como Walmart etc etc están acabando con los comercios chiquitos y es a donde se dirige el mundo donde los grandes se apoderan de los chicos en esta guerra los más grandes ejércitos se reúnen y desde entonces Irak se convierte en el centro de la atención mundial y de los medios de comunicación por causa de que desde entonces desde los noventas los continuos conflictos han continuado en el medio oriente y ahora cuando cae Hussein y cuando ISIS no logra el sueño de poder establecer el califato en el medio oriente o el antiguo imperio otomano porque el presidente Trump acaba con ISIS se juntan los sobrevivientes de ISIS síganme con cuidado se juntan todos los terroristas sobrevivientes de ISIS se juntan con los Al Qaeda ¿se acuerdan que Al Qaeda allá en Pakistán lo agarraron y lo mataron en un grupo de los Navy Seals que mandó Estados Unidos ISIS Al Qaeda se juntan con los talibanes de Pakistán con Hamas de la franja de Gaza y con el grupo Hezbollah que radica en el Líbano financiado por Irán cinco grupos terroristas ¿dónde creen que se encuentran? ¿En Tepec? Estos cinco más grandes grupos terroristas se encuentran actualmente en Afganistán y bíblicamente Afganistán y Pakistán es aquí el capítulo 38 ya hablamos sobre la invasión de Rusia sobre Israel van a formar parte de Rusia para invadir a Israel que interesante también que Putin uno de sus principales porque es un Putin independientemente de lo que sea es un estratega militar ex director de la KGB del departamento del servicio secreto de inteligencia de Rusia y de la antigua Unión Soviética antes de que fuera presidente de Rusia y él claramente sabe que si él puede adherirse y ayudar a los musulmanes que es casi verdad ya son más del 50% en el mundo más en Europa y les comienza a proveer de armas y de dinero ha tenido cuatro reuniones este año Putin con los más grandes líderes musulmanes del mundo principalmente con el Ayatollah lo comene de Irán y la Biblia dice que cuando Cristo regrese las naciones que se van a unir a Rusia serán todas musulmanas que increíble es este libro que increíbles descripciones y detalles nos deja la Biblia yo me he encontrado con maestros ateos que me dicen y les digo es que la Biblia es maravillosa ya la leí que dice a ver usted cabeza de melón que dice Ezequiel 38 maestro usted dice que ya la leí yo que dicen las profecías de Mateo 24 que dice la Biblia acerca del anticristo y como ha terminado el mundo y se atreven a decir ya la leí o está llena de contradicciones esta es la forma en la que se esparcen las mentiras en el mundo entero por el ataque a la verdad el ser humano siempre odiará la luz y la verdad entonces desde entonces irá se convierte en un centro de atención mundial por causa de tantos conflictos y de estos grupos terroristas y antes de examinar y pasar a examinar a analizar las evidencias bíblicas para la reconstrucción escúchenme ya se está tratando de reconstruir la ciudad de Babilonia porque si Babilonia va a ser la ciudad o el centro comercial más grande del mundo del mundo y los cuarteles generales del anticristo tiene que haber ya si nos encontramos al final de la historia intentos que ya están tratando de hacer esta construcción ahí mismo en la ciudad de Babilonia estas profecías estas profecías bíblicas comenzaron a tener o a cobrar realidad cuando en 1927 se descubre petróleo en Irak ahí comenzó a revolotearse el gallinero descubren petróleo en 1927 en Irak y sus pozos inmensamente son billones de litros que tienen de petróleo antes de que hasta 1932 Irak se convierte en una nación independiente y antes de que Assam Hussein tomara el poder vayamos ahora rápidamente a Jeremías capítulo 51 porque a los que les interese apuntarlo hay tres libros en la Biblia que mencionan claramente la reconstrucción de Irak de que Irak no será destruida hasta la segunda venida de Cristo lo cual significa que va a sobrevivir la tercera guerra mundial junto con Irán y son Isaías Jeremías y el Apocalipsis principalmente dos en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento por ejemplo aquí en Jeremías capítulo 51 se profetiza claramente que Babilonia sería reconstruida y esto quita toda sospecha y toda especulación toda hipótesis de que ay pues a lo mejor Babilonia es un lenguaje espiritual como han espiritualizado el libro de Apocalipsis los Alimianistas no pues a lo mejor esto no es realmente porque esto ya se cumplió históricamente sin embargo cuando la Biblia nos deja una profecía de este de esta de esta categoría de esta clasificación de este tamaño de este grado la Biblia ubica la región geográfica de lo que nos está hablando para que sepamos que cada vez que tú encuentras en la Biblia la tierra de los Caldeos apúntalo o la tierra de Sinar es la región que ocupaban Irak y Siria antes del siglo XX que se conocía como la Mesopotamia o sea entre dos ríos Mesopotamos significa entre dos ríos el Tigris y el Éufrates que bajan desde Turquía por todo Siria y desembocan en el Golfo Pérsico entonces veamos nosotros estas evidencias tan importantes de distinguir para saber que Babilonia va a terminar se va a convertir en una ciudad y será destruida hasta la segunda venida de Cristo Jeremías 51 versículo 60 y hasta por terminar esta profecía que ocupa el capítulo 50 y 51 y dice así Jeremías 51 60 y dijo Jeremías perdón escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre quien sobre Babilonia todas las palabras que están escritas contra Babilonia y dijo Jeremías a Seraías cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas dirás oh Jehová tú has dicho contra este lugar que había de destruir hasta no quedar en el morador ni hombre ni animal sino que para siempre ha de ser asolado y cuando acabes de leer este libro le atarás una piedra y lo echarás en medio perdón donde se encuentra el Éufrates junto a Irak y Siria lo echarás en el río Éufrates y dirás así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos hasta aquí son las palabras de Jeremías vayamos ahora Isaías capítulo 13 Isaías capítulo 13 y veamos ya con más detalles con más claridad las profecías bíblicas que de una forma ineludible de una forma categórica dogmática se podría también decir Babilonia durará y hasta la segunda avenida de Cristo será destruida porque ahí estará las oficinas del anticristo dice Isaías capítulo 13 versículo 1 profecía sobre Babilonia revelada Isaías hijo de Amos nos saltamos al versículo 9 he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor me detengo ahí estos acontecimientos cósmicos los comparas con Mateo 24 29 y 30 que son los acontecimientos cósmicos que sucederán cuando Jesucristo regrese por segunda vez entonces vemos que Isaías 700 años antes de que Juan escribiera y Mateo escribiera las profecías de Jesucristo Isaías está registrando los fenómenos cósmicos que van a suceder cuando Babilonia sea destruida que será en el tiempo de cuando de la segunda venida de Jesucristo castigaré al mundo por su maldad versículo 13 y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes que pecado menciona el Espíritu Santo que resalta sobre todos los pecados que hay que Dios vendrá principalmente a destruir la soberbia humana la altivez a la que el ser humano ha llegado en el siglo 21 al grado escúchame que el director del foro económico mundial apúntalo y googlealo foro económico mundial se llama Klaus con K Schwaaff Klaus Schwaaff se reúnen una vez al año casi ya dos veces al año en Davos Suiza con la mayor parte de los expresidentes norteamericanos ex descendientes de la realeza ex politólogos y filósofos con la crema innata de la política y del pensamiento para planear para planear cómo va a ser el mundo ellos han determinado que tienen ahora la soberanía sobre las naciones en esta página del foro económico mundial dice lo siguiente el secretario particular de Klaus Schwaaff se llama Noé o Noah Harari con H Harari es un judío de menos de 40 45 años de edad acaba de declarar públicamente Jesucristo es un mito escucha muy bien Cristo no nació ni resucitó Dios no existe y ahora la diosa a la que debemos nosotros adorar es a la diosa de la ciencia porque a través de la ciencia y la tecnología moderna vamos a crear una nueva raza humana que diré Virgen del Socorro de los Santos de la Macarena Jesucristo Jesús María José el burrito que los acompañan que palabras podrían expresar tanta soberbia donde llega este grupo que es la élite y lo que se llama el trans humanismo convertir una raza mejor y es claro no es sorpresa porque si creemos que venimos de las amibas y que somos de los protozoarios y que la evolución ahora podemos si somos el resultado de una evolución pues vamos a seguir evolucionando y ahora la tecnología y la genética y la biología y todo esto que hemos descubierto nos va a ayudar a poder mejorar al ser humano y vamos a crear a cruzar al ser humano el ADN de un vampiro con un ser humano o con un murciélago o con un borrego o con un caballo para que el ser humano tenga las capacidades de radar que tienen los murciélagos para que el ser humano tenga de las arañas con el ADN de la araña pueda el ser humano ser como el hombre araña y crear un hilo más resistente que cualquier fibra sintética vamos a usar el ADN la genética la tecnología para convertir un superman yo le llamo marihuanadas no hay otro nombre hombres que son la cúspide de la ciencia actualmente que tiene el control de todas las industrias farmacéuticas del mundo tiene el control de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud tiene el control de todos los medios y las grandes empresas de comunicación del mundo entero llámale internet google amazon facebook instagram ellos controlan todo eso ellos cuando venga Dios castigará la soberbia del ser humano y este grupo que se encuentra ahorita en el siglo 21 planeando el futuro del mundo simplemente creyeron la mentira que desde el principio de la Biblia satanás le dirigió a Eva se acuerdan serán como dioses y esta mentira ha prevalecido a través de toda la historia humana los faraones se creyeron dioses los césares romanos se creyeron dioses mandaron que los adoraran alejandro magno se creyó dios y acabó muerto verdad un cruzón que se dio de mota con coca con quien se que tantas cosas con cerveza modelo quien se que tantas cosas más se metió verdad adolfo hitler que tuvo que suicidarse frederick nich el padre del ateísmo del siglo 20 acaba loco en un sistema psiquiátrico se convierte en un homosexual y así vemos a toda esta historia a través de los siglos verdad benito mussolini lo cuelgan en la plaza y lo matan jose stalin acaba completamente loco paranoico manda matar a toda su familia y así podemos recorrer la historia para buscar napoleón una parte en la isla de santa helena muere completamente aunque napoleón se salva porque dicen que se convirtió antes de morir pero la historia humana es testigo que realmente nos creemos dioses el otro día en un programa de televisión alguien me dijo oye usted como podría debatir un ateo le dije mira un ateo si viene a tu vida te dice le pregunta tú no crees en dios verdad no 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 creo en dios bueno vamos a definir la palabra ateo etimológicamente para que veamos la confusión que existe aún en los mismos politólogos y ateos que se creen que tienen más inteligencia que cualquier cristiano la palabra ateo viene de a el prefijo a que significa sin a dios ateo es sin dios entonces una persona que me dice yo no tengo dios le digo tú al no tener a una deidad ni reconoces a un dios damele como quieras en ese momento te conviertes tú en dios porque mi pregunta que yo te hago es quien va a decirte la diferencia entre el bien y entre el mal pero eres sin dios tú vas a crear tus diez mandamientos tu código de conducta tu código moral por favor me harías el favor de escribirme cuál es tu código de conducta y de moral podrías tú crecer como ateo y que llegue tu hijo y que le digas no fumes marihuana y que te conteste tu hijo papá con qué derecho me dice que no fume marihuana si tú eres un adúltero con mi madre y tú eres un alcohólico y nos abandonaste tú vienes a decirme que yo no haga esto cuando tú no tienes principios de moral cuál es tu moral quién te dictó tu moral para ti es malo fumar marihuana para mí es bueno por favor papá y tú no me vayas a hacer reglas de moral porque no lo mereces ni siquiera te has confundido en tu propio juicio filosófico eso es lo que termina en la locura total como acabó el padre de los ateos Friedrich Nietzsche y continuamos aquí en Isaías 13 acabaré con la altivez y dice el versículo 13 porque haré estremecer los cielos la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día de la ardor de su ira nada de estas cosas han sucedido todavía nos encontramos precisamente ante un pasaje donde la tierra la inclinación de 23 grados y medio que la tierra tiene sobre su eje será movida en su lugar y de acuerdo a los mismos astrónomos y los mismos paleontólogos y los mismos antropólogos ¿verdad? están conscientes y coinciden en que si la tierra se mueve dos o tres grados a la izquierda o a la derecha viene un caos completamente de la misma gravedad que sale del centro de la tierra y la tierra no podría continuar existiendo más todo esto se cumplirá en el tiempo en que Jesucristo regrese y todo esto está relacionada con esta ciudad lugar geográfico que la Biblia llama Babilonia la confusión mi pregunta para despedirme es la razón por la cual tú te encuentras confundido en cuanto ¿me divorcio o no me divorcio? ¿seré gay o no seré gay? ¿seré lesbiana o no lesbiana? ¿me iré con este muchacho o no me iré con este muchacho? ¿haré este negocio o no me haré este negocio? ¿cómo puedo educar a mi hijo hermano me está diciendo ahorita me encontré una señora mi hijo lo que me va a mandar al psiquiatra porque está loco le dije es cristiano no entonces el psiquiatra lo va a acabar porque el psiquiatra lo único que va a hacer es darle pastillas tranquilizantes y va a salir de Guatemala o de Peor el único que puede cambiar al ser humano es la sangre de Cristo es el antídoto que nos dijo la Biblia y para la gente es locura esto ¿cómo? ¿sí? la muerte de un hombre hace dos mil años que Dios levantó entre el cielo y la tierra es la respuesta a disque la sabiduría y la intelectualidad de seres humanos que con la muerte de Cristo deshace y azota completamente y enloquece la sabiduría de los seres humanos porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden ¿cómo puede mi futuro y toda mi vida depender de un hombre que murió hace dos mil años en la cruz? la Biblia dice en él hay salvación y no tienes más que venir a la cruz y decirle Señor creo en ti ni en Buda ni en Mahoma ni en Zoroastro ni en Mahatma Gandhi ni en el Maharachi Tachikakarachi el de los Beatles ¿verdad? y los gurús que por todos lados se levantan el Dalai Lama que ya lo agarraron con pederastia el Dalai Lama que ya lo agarraron al líder de los budistas actuales retratado besando niños en la lengua y acarillando una niña discapacitada casi casi acercándose a sus senos vemos todos estos ídolos que son de completamente de periódico ¿verdad? ese es el que quieres tú seguir ¿cuál es tu líder? dime como hicimos en México ¿quién es tu gallito giro? y compáralo con Jesucristo simplemente lógica elemental ¿cuál es tu libro favorito? compáralo con la Biblia y no vas a encontrar absolutamente ninguna razón para poder ni siquiera seguir confundido entregale tu vida hoy a Jesucristo arrepiéntete de tus pecados ya no sigas en esa vida que tú estás llevando hay alguien en la cruz que pagó y murió por nuestros pecados fue enterrado crucificado y resucitado a los tres días para que tú tengas vida y la tengas en abundancia oremos le damos gracias Señor por tu palabra lámpara lámpara es a nuestros pies lumbrera a nuestro camino no hay nada torcido ni perverso en tu palabra todo es recta a los que entienden y sabiduría a los que la han alcanzado y la han logrado descubrir gracias porque toda palabra de Dios es útil para redarguirnos corregirnos instruirnos para que seamos seres humanos maduros intelectual espiritualmente mentalmente y conozcamos a Jesucristo el cual vino a revelarnos a su Padre y a decirnos yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida ven a Jesús en este momento que le abre sus brazos y te dice te ama la Biblia dice que Dios te ama y que el viene pronto por nosotros para rescatarnos con todos nuestros hijos gracias a Dios aleluya que nuestros hijitos irán con nosotros nuestros nietos nuestros bisnietos de esta generación perversa y maligna que ha llegado ya a convertirse en un verdadero basurero pero que en medio de esta maldad sobre nosotros resplandecerá la luz para que no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón somos hijos de la luz no de la oscuridad porque no nos ha puesto Jesucristo para la ira ni para el juicio final sino para salvación dile Señor perdona mis pecados me arrepiento sinceramente de toda mi vida pasada creo que en esta cruz pagaste por ellos derramando tu sangre y a los tres días resucitaste de los muertos para que en este momento yo te pueda decir Señor Jesús entra a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús Amén Amén que buenas noticias verdad gracias a Dios gracias Padre por este libro maravilloso gracias Padre por la Biblia puras malas noticias en los noticieros la televisión por eso se llama evangelio a que no sepa la palabra evangelio significa en el griego buenas noticias son las buenas noticias que Dios nos da en medio de esta generación perversa y maligna en la que estamos viviendo en la que el carácter del ser humano se descompone cada día más y más como lo dicen las noticias y lo testificamos a nuestro alrededor hola ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Suscríbete al canal!